El Mundo, y tú hablabas de los problemas de corrupción al gobierno que no ha sido investigado, sin embargo, el viernes, Cecilio Rodríguez, ¿tú sabes quién es ese señor? Ah, pues lo mandaron a llamar de la PECA, y la PECA lo mandó a llamar a las 10 de la mañana, lo recibieron a la 1 y lo despacharon a las 3 de la tarde, diciéndole que tiene que volver el próximo miércoles, 9, a las 3 de la tarde también. Es la justicia y la investigación que está haciendo la PECA quien va a determinar si son verdaderas o no las acusaciones que hay en su contra. Recordar que compras y contrataciones, el señor Carlos Pimentel hizo una auditoría y dijo que se encontraron errores penales. No manejo bien los términos... Dice que había un entramado corrupto entre funcionarios y suplidores. Ok, yo no me acuerdo en términos jurídicos, tú eres que eres medio abogado, pero se encontraron indicios penales. Entonces la justicia va a tener que determinar si él es o no corrupto. Ahora, de lo que sí yo estoy seguro es que él fue un funcionario ineficiente que le hizo mucho daño, mucho daño al año escolar. Un ruido terrible creó con los suplidores que les desconoció sus derechos adquiridos para tratar de favorecer a amiguitos, a compañeritos y al mulio del carajo ahí. La consecuencia es que todavía hoy, mañana, hay muchas escuelas que no tienen asegurado... Bueno, dijeron que a partir del lunes. Pero en todas estas semanas no ha habido desayuno y almuerzo escolar. ¿Sufriendo quién? El estudiante. ¿Qué estudiante? El pobre, el que no puede. Porque la hija tuya y la mía están en un colegio. Pero la mayoría de los que están en las escuelas son los pobres. Que precisamente se suponía que ese desayuno, ese almuerzo, esa merienda escolar, era asegurarle la alimentación a esos muchachos pobres para que pudieran estudiar y ser gente de bien en el futuro. Y ese señor, Cecilio Rodríguez, le hizo un lío a esos estudiantes, aparte del ruido innecesario que se le ha creado al gobierno por eso. Así que yo espero que eso se aclare. Pero dicen que detrás de Cecilio y detrás del que está ahora hay una cabeza. Bueno, es posible. ¿Y tú no sabes cuál cabeza es? ¿Tú sabes quién depende de Inaví? No, claro. Toda una dependencia del Ministerio de Educación. Bueno, por eso. Ahora, yo no puedo decir que el Ministerio de Educación es el culpable de eso. Bueno, él ha estado defendiéndose de que él nada tiene que ver con eso, de que la condena. Bueno, hay una denuncia de que supuestamente un familiar es parte de los nuevos suplidores. Por eso fue que te dije. Por eso él tiene que, él debe ser interesado, el Ministro de Educación, Roberto Fulcarte, que eso se aclare. Bien, hemos llegado al final del programa por este domingo. Se fue como rápido este. Sí, se fue rápido. Lo que pasa es que usted teoriza mucho. ¿Yo? Pero no, no más. Nos vemos. Gracias. El próximo domingo los esperamos en Sobre la Noticia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!